Los creadores y cantantes cubanos han construido amorosamente sus géneros musicales, llenos de sentimientos, finas armonías, melodías sabrosas que contagian el espíritu del bailador, surgiendo artistas entrañables como el caso del pianista Rubén González, que en el marco de la celebración del centenario de su natalicio, lo recordamos con sus conceptos de la vida y su pasión por la música. Para el músico, la música es como decir la comida, hace falta siempre, porque cuando uno está, por ejemplo, llegamos a un hotel y no hay piano, me pongo a dar vueltas por todos lados, y después no voy a pasar nada, pues ya, voy a estar, veo el pueblo, camino y después me quedo ahí, aunque son lugares chiquitos también, y si no hay donde tocar, se siente uno más. Rubén nace en Santa Clara, ubicado en la provincia central de Cuba. Desde muy temprana edad, se traslada con su familia a una centra azucarera de la zona. Sus primeros acordes los descubre con su hermana, que era alumna de la Escuela Normal de Maestros de las Villas, y a los siete años, inicia a tomar clases de piano. Estuvo con la orquesta Riverside, que casi nadie se acuerda de la etapa de Rubén, donde pasó también Peruchín. Y así las cosas, él llega en 1945 al conjunto de Arsenio Rodríguez. Esa es la época de oro de la música cubana. Los años 40, ya 1950, estamos en presencia de un Rubén González muy maduro, un Rubén González que lo mismo tocaba danzón, tocaba jazz, tocaba bolero, hacía música instrumental y escribía música que pocos saben que Rubén González escribía música. Y ahora para ustedes el maestro Rubén González y su piano bonito junto con Pepito. 24 años de trabajo con la orquesta del maestro Enrique Jorrín Oleaga, creador musical del Chachachá. Decide prácticamente un retiro hasta que aparece un boom, aparece una estrella salvadora de muchos músicos cubanos, que se llama todavía, aunque ya languidecieron las estrellas que pasaron al principio, que se llama Buenavista Social Club. Rubén González en nuestro país ha dejado escuela, siendo un músico referente a la hora de hablar de la música del son, el danzón y el jazz. Era de esos pocos artistas que compartían los secretos de un piano, su técnica y su ejecución. Me regaló un método también, me regaló su disco, un disco que grabó. Te estoy hablando de los años cuando yo tuve la fortuna de trabajar con él, bueno, más bien compartir escenario con él. Afortunadamente no creo, no sé, no tengo la menor idea, porque fue parte de mi escuela, sí, de mi formación. Es un estilo muy, muy personal, el cual a mí me gusta, porque tiene mucho movimiento, no es el guajeo tradicional que mantienes sobre un mismo acorde, la posición, sino que dentro del mismo acorde, él va haciendo lo que le llamamos progresión. Este 31 de mayo los esperamos aquí en el Salón Los Ángeles, a partir de las 8 de la noche, donde estará también compartiendo escenario Rubéncito González Jr., un servidor, la nueva nostalgia y pregoneros del recuerdo, por favor, homenaje al maestro Rubén González. Para Noticias 22, Sergio Verdugo.